Permisión Tomando TPA TPA Ahí Será Ya me salió tu notificación Templo satánico Su vaina satánica Es su mar Tomar de fuego ¡Vamos! Tomar de fuego 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 El señor generador Vamos a hacer unos 5 juegos El ganador, no, voy a hacer una trivia El ganador se gana 10 Se gana mi amor A ver, dentro de... Ahí está Una trivia El ganador se llevará 10k A ver, vamos a hacer una trivia A ver, prepárense Eh chicos, los que están viendo el directo, que no se olviden de dejar su like en el directo Que no se olviden Aleste en su mente Aleste en su mente Aleste en su mente A los cholitos A ver, estaba la primera pregunta Quiero preguntar Ehm... El primero voy a dejar unas relas A ver Las preguntas van a ser respuestas Van a ser escritas En el chat del juego No se vayan Claro Entonces No se vayan Porlaughing El primero Mucho No se vayan No se ve Porque deja Vean Mi Para estos cuatro pobres Dale, dale Esperate Fue algo que no se surve Luna mortal Estaría participando si no hubiera sido Que no te conectaste la otra vez La vez que subí Lo de Sky Wars El video de Sky Wars que subí Busque a alguien con quien grabar Si o no Aizelar Lo busqué Aizelar Aizelar no pudo porque se estaba yendo Fekles tampoco pudo Jayan tampoco Y me quedé solo y grabé el video solo nomás Si hubiera estado activo Sky va a lo mejor hubiera participado A ver, ahí está La primera pregunta Stalin Stalin Pero primero Ficar un Stalin Tiene un punto Una estrellita Tiene un reanador Tiene un punto 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 Esa es historia, la primera pregunta es historia Después le viene ánimo Pero, a ver Ah, que inteligente Ah, entonces es Cabe punto, punto para Vaya Cuando, cuando se... Ajá Unión Soviética Muy bien Ya, listo Pregunta Alien No 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 Pikaku Lukaku El único que conoce Ha ganado Ya, tú llegas al primer punto Ahora sí 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Si, el primero no fue Pikachu, entonces quién fue Si fue Pikachu, no le hagas caso Si, el primero no fue Yo le he visto la serie completa A ver Pregunta Temáticas Queöt hope 1 2 Empediendo 1 Pues H 1 1 2 20 12 ¿Cómo hallamos la hipótesis? ¿Eso es del primer grado? ¿Cómo era? Era... Sí, pero era cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. No, pero yo dije que tienes que responder en el chat, pero yo no sé cuáles son los respostores. Exactamente, ¿cuál? ¿Qué cateto? No, solo hay dos catetos. No, existen los nombres, los nombres, los nombres de los catetos. O sea, que yo sepa, solo está... Hay dos catetos, pues el... Se supone que el triángulo tiene tres líneas. ¿La hipotenusa? Ya, los nombres, los nombres, los nombres tienen que decir. O sea, puede ser cateto... Era cateto adyacente y adyacente. Falta algo. ¿Qué cosa? Ya, tres. ¿Esos son o no? Dos. Falta algo. Porque así no vas a responder. Uno. Ah, ya sé, ya sé. Ya, ya sé, ya sé. No, ya, acabó. ¿Algo así o no? Sí, ¿no? Creo. No sé. No sé, no soy matemático. Muéranse. No sé. Ahí acento, ahí acento. Ahí está la respuesta. Opuesto al cuadrado. ¿Queréis que te mate? Es que solo son dos catetos. La diferencia es que depende... Quiero el nombre. Qué tramposo. Te odio, muérete. Otra pregunta. Matemáticas ya no vale. A ver. Ciencia. Es una trivia. Acá puedo preguntar con qué hueá. Ah, ciencia podría ser... ¿Cómo se llamaba Adolf Hitler? Esa es historia. Me dio un pecho. Dime que está encantado. Encantado. No. Ay, mi Dios. Oh, ¿y eso? ¿Qué es lo más fácil? Esa es la primera vez en primaria. De hecho, había otro más, pero no me acuerdo un ejemplo de él, de ello, pero no son. Ese, ese, plasma, plasma, ese era, plasma. Que, que es, que son, que son como gases. Sí, sí, es como gas. Pero eran los más básicos. O sea, cualquier página que te voy a preguntar en la universidad es lo más básico. Porque me acuerdo... Sí, porque me acordaba del plasma, pero... En su tiempo no estaba... Ahora... Tema planetario. Oh, men, tu micro. Au, mi oído. Se le fue el internet. Oh, men. Cuánto eran, ¿8? Puede decir 8. No me acuerdo cuánto eran. Plutón... No, con Plutón eran 10. Rayos, conté mal. Hacen su madre. Espera, 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 es que quiero hacer algo. Aprovecho el barra flight que tengo. Miren, miren esto. Tienen que... Tienen que verme. Vamos, vamos. Vamos. Tienen que verme. Tienen que verme. No, 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 no. Vamos a ir con la trivia acá y luego yo creo que voy a intentar conseguir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. se hubiera buscado en Internet. No, no. No, no. Mati, no. ¿Qué está haciendo? No. 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 Okay. Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen, esperen Vamos, carajo ¿Cuánto porcentaje tienen? 47 Suficiente Ya Ya, 1800 No Ah, la segunda, yo estaba yendo a la primera Que es como en 1840 No, nada que ver Si la segunda guerra mundial empieza a lo máximo 50 años A lo máximo Después de la primera Oh, no es terrible ya al lado Ese, ese 1941 creo que es Pero yo ya no sé No creo que hay como que busqué en internet así que Esperen que voy a buscar la cancioncita por acá Para el parlante Uy, no, ahí está el parlante Ahí está, ahí compañero Ahora sí vamos a buscar la mejor canción Contando los fardos Fumando un bastardo Ahí está Dime no, yo no Imaginigo Vaya Oye , baile en fr kabby Dime no, bail now porque en fin con Con Pero No Con 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 Jajaja, le gané esto Ando los fardos Fumando un batardo Oh, es cierto Un palo segundo Ya, vamos a ayudar a nuestro compa Tomishi Que Tomishi necesita Nuestro amigo Tomishi necesita Se me olvida el nombre de lo que necesita Lava Aprovechando que tengo el barra flight en el kit YouTube Puedes estar tranquilo Fumando un batardo No quiero un abrigo, tener un abrigo Defiende el leopardo Oye, vamos a carnal con piel de leopardo No lo pongo un batardo Dímelo, yo estaré en radio No voy más y abajo No voy a tratar esto, chilenos Dímelo, Dairon Fire Dímelo, Dairon Fire ¿Me equivoqué? Vamos a seguir con esta vaina Una vaina loca que me lleva la loria Este no es chileno No, pero de verdad Estaba muy bueno este Contando los fardos Lo llevo así con esta canción Más que te pegas, te mueves Sigue bailándome Pégate en la boca y bésame Por si no me veo mañana otra vez Obvio loco como bailar Te mueves Bailándome Pégate poco a poco Bésame Por si no te veo mañana otra vez Por alguna razón me salió la by Lisbeth Ahí escucho la baba ahora Ahí está la baba Mira que si fuera persona Sigue bailándome Que bate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Eh, capa 11, no, no, no Uy Ahí está Escucho agua Acá hay agua No te vuelvo loco cuando bailas Sin pa' mí Pero no te veo mañana otra vez Ya, jajaja 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 Un ratito más, bebé Así que dame lo que yo me lo merezco Ese es un grito perfecto Eres bueno en esto Pero tú me haces tanto como el refresco Ellos te tiran y me molesto Ah, ese sí lo conozco ¿Cómo se llamaba? Era algo así Algo así Es que no me acuerdo totalmente Cómo era esta cuestión Y ahora lo encontré ya me testé lo importante Dime si por lo menos lo pienso A mi día le tengo unas ganas Y un mensaje Y no es lo que es que la mesa Como alta te tengo una sorpresa Y te la quiero jodar Pero algo me va a olvidar Si tienes que irme en el pecho Acompañame a nadar Puede que el mujer no va a acercar Empieza a escucharla Capitán Planeta En serio El nombre era muy raro Yo me acuerdo de haberlo visto Porque era algo de uno de asesinos Y si de repente veo anime Pero es muy difícil que vea Pero de repente me da la tontera Y lo hago Aún me distrañen Por favor Dime si es Lo mушa Tout lujar Huürre ¡Suscríbete al canal! Por la grey ¡Suscríbete al canal! 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 no importa igual tenemos no necesitamos tantas manzanas de bloques no estamos en la necesidad aún aún no pasamos por la crisis pero no pasamos una crisis te voy a matar ya para papá 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 vamos uy le di al doble salto del fly del rango gt el rango gt dale te acabo de aceptar la de transportación ya está chupando demasiado cámara vete ya o esa te las ha visto i no es el vaticano está seguro que el vaticano entonces a lo mejor él no consideró el vaticano como país la verdad que este maldito está bien también pide él con el nombre completo entonces porque no revienten los tramposos no es sur como no soy surdo quizás piense que es la cuestión de... de ratacuam listo dijo que la respuesta no es monaco jeje soy un troll sigue hablando hoy tiene una creación y no está reconocida por ningún país así que no cuento como país ¿cuál? sí, verdad te lo juro que ni idea es parte de una isla que hicieron en el hotel o sea, como una isla que tienen como... de esas que tienes que sacar salarios ya comprendí, ya comprendí pero no estoy así que voy a intentar impulsar así que voy a intentar impulsar nos trolleó exijo justicia ah ah los dositos en medio uy pero deja... ahí está pa 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 para 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 Mike No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Hacen el minete y preguntas, un rango, pero como que... No, 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 no. No, 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 no. Oye, pero diles era el que me quiqué... que no puedo entrar. Es que me he hecho asombrado con el trabajo de mi point. Debo pensar que somos el mejor, la mejor club. Algo por lo más normal es plan, creo. Como corresponde a los mejores. ¿Qué son así? Skype de alguien. Ay, qué lato tener que tener esto en negro. A ver, veamos si puedo entrar ahora. Agosto es live, lo hago yo. Hola, Agosta TQM. Te quiero muchito. Fútbol. Ah, qué asco. Echalo que se muera. Adiós. Adiós. Todavía, muévete del camino. Nunca. Yo no me voy a dar el camino. El camino sin movación. No. No. Voy a ver a mí. Voy a conseguir full diamante. Vamos, un carrito. Corre. Sí, creo que fue Argentina. Pero voy a decir Perú y Chile porque fuimos los dos que no pasamos. No. No. A ver dónde va. No. ¿Tú viste lo que pasó o no? No. ¿Tuviste lo que pasó en la sub-20? Me dieron una... El que entró y terminó el partido. Me dieron unas llaves Ahora yo me estré que decía que eso Del autocón era el minuto 90 para 5 No, a mí me dio risa el El de Argentina Que Argentina ¿Cómo se llama esto? Pusieron a un jugador Dice, ve a abrir la Warp Legados, voy a ir a abrir la Warp No, a ver la Barra Crates ¿Creates? Crates No puedo pegarle a esta araña, ayúdame No, no, verdad No, soy un idiota No No No, Manuel, ahí nomás No, me equivoqué Soy un idiota Espérate, creo que con Barrajón puedo regresar Niño, por favor, que no tengo que sacrificar a este pobre Tengo dos llaves de lotería Y tres llaves básicas No 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 ¿Por qué? Ah, gratis, ah, ya Oh, pueden tocar cosas muy buenas ¿Por qué? Ah, un stack de piedra ¿Por qué? Ah, no, what? Son dos nomás, qué basura ¿Por qué? ¿Por qué qué vas a hacer? ¿Cómo otra vez? A ver A ver ¿Qué pueden escuchar? ¿Peddy? Ah Qué bacán Ok, buen salve Ah, me dieron Me dieron zanahorias por la vez No sé si me gustó Puta, o sea, aquí viene ¿Por qué solo me dan cuatro y dice uno stack? Oh, 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 oh Lo 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 es Ahí colocamos Ah, qué bacán ¿Cuánto dinero me dan? Lasсем Listo ahí están los diamantes que conseguí, un maestro Un dólar, me dieron un dólar Puedo romper cosas No, no puedo Añadme, ahora os rompo estas minas de esmeralda Uy, qué susto Voy a romper este entorcha, lo juro No se rompió así que hasta que Espérate Germán Germán, tírate y ponte en la cuestión de los rieles del Matic Que creo que vea ahí algo Tengo miedo No, no te va a pasar nada, tranquilo ¿Te pusiste en el puente? En el puente, en el puente Estoy aquí Ya, tenés que esperar un rato así Pero, 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 pero Vaya a ver, vaya a ver algo Ok, lo veré Ah, ya sé que estáis bien Ah, no, no se puede, pobrecito No puede porque estaba moribundo Espérate Espérate un rato más Copa Creo que darle con miedo si no se me muere el pobre Oye, qué pasa con la pregunta y hay que terminar Ni idea Qué pregunta Oh, un tren, voy a montarlo No, si pude Si pude, qué sorpresa No puedo bajarme, no puedo bajarme del tren, ayúdame Y ahora sí Está volando, hacker Espérate No puedo bajarme, no puedo bajarme del tren, ayúdame No puedo, estoy apretando el tren No puedo, estoy apretando el tren No puede porque está dentro de nuestra plot No Ya, sí Germán, ve arriba Ya, estoy viendo arriba No te veo Chí no ni no ni Chí no ni no ni ¿Qué? Puedes bajarte, creo Ahora sí puedo Tienes que romper el carril No vi cómo vuelo No vi cómo vuelo Chí no, estoy como volando sobre un barco Chí no le voy a subir No voy a subir Chí no lo voy a subir Espérame, que voy bajando como un dios Mírenme Te veo Chí no le veo Chí no le veo Chí no lo veo Chí no le veo Chí no lo veo Chí no le veo ¡Uoh! Otro 60 Un cuadro de piedra Voy a buscar diamantes en México Mira, mira esto, mira esto Es imparable, intenta cazarme, no vas a poder porque soy demasiado rápido Mira Estas cosas también son de ustedes No, eso no Hay que matarlo Ajá ¿Cómo funciona el truco de la arena? Ni idea Deberían probarlo Otro más Segundo López Mira, a ti también te voy a decir El video de Skyward que subí, de paso ve para darle like Intente buscar alguien con quien grabar Y nadie quiso, y grabé solo Y lo edité solo, todo solo Si a lo mejor hubierais estado por Skype o algo A lo mejor participáis en el video de Skyward que subí De paso, como digo, denle like al video de Skyward que está todo chulo ¿Moriste 10 veces? ¿Moriste 10 veces? Más o menos Más o menos Lo peor es que me morí con esa cantidad de veces Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos ¿De qué? ¿De qué? Invisibilidad creo O no O salto impulsar No, no Ah no, salto impulsar a la pata de con él Estoy invisible ya Mira No sé dónde estáis ¿Dónde estáis? Estoy minando My pet info My pet info Info ¿Cómo tienen pets? Tienen que matar a un animal con un lazo O con creper Pet info Hambre 73 Oh Que está hambriento el pobre ¿Hay 8 personas? ¿Ah? ¿Ah? Hay 8 personas Oh Oye, mira, hay uno que se llama Echi Master ¿Qué tienes tapado? Diego, ¿me das permiso solo? No Que no le doy permiso a nadie O sea A los que... No, no hay A los que tengo acá agregado Son una excepción por la simple razón que son mis primos Si no fuera por eso, no les daría permiso Encontré a Mati Mati, hola ¿Cómo estáis? Yo estaba en una cueva Y de repente estoy aquí Hola ¿Tú eres chimuelo? Voy a hacer un túnel por aquí No puedo Me confundí y chimuelo No, me confundí, le di comida a otro que no era mi chimuelo ¿Puedo hacer un túnel por aquí? Sí, supongo Por aquí Qué bien Me equivoqué No, gasté Se vio en alguien que no era mi chimuelo Dale, voy a encontrar diamantes Perdón chimuelín No está ahí chimuelín Toma Contré una cueva No creía que no piquí porque tengo... Pico de fortuna No, no puedo picar nada Ninjas Y si voy a seguir picando toda la otra plata Jeje Vamos Buah, buah Casi No, no puedo contribuir en ningún lugar ¿Querés? ¿Querés que te dé permiso? Ok Mira, te dice Diego, no me quieres Pues sigue queriendo Ja 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 ¿Puedo que voy a hacer en la otra cuestión de 40? ¿Hambre 96 aún le falta al desgraciado? ¿Puedes echarle la otra protección esa de 40? Eh, no sé Hay que darle alguna función Hagamos... Hagamos lo mismo que hacemos con la... Con la mira No puede ser más No, no puede ser tan tonto Como hijo de qué género es... El anime de Naruto Y fue como... No, el nombre Pero yo... Yo lo dije Si, pero que todos pensaban que se refería a la temática Y era como... De ninjas Pero como que no hay ninjas Es que... Es que... No, porque... Es que... El nombre es... Sin... Sinónimo de género No, leí el diccionario Si, Manuel es el que... Que se enojaba conmigo Porque si es que no molesta Dime... Aaaaah Aaaaah Estos iba a tirarles bolas de nieve Que... Que... Última pregunta Lánzala ¿Cuál era la rata? ¿Eh? Después... No, pero qué onda Que venía la última pregunta O esa fue la última pregunta No, es verdad Eh... P.S. A.L.O. G.M.A.L.O. Se podía hacer cosas. Germán, Germán, ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá. Esa pregunta. ¿Dónde, dónde, dónde? No, me ganó. Mira, en este cofre, en este, hay armadura. No cojan los de la derecha porque intento hacer full nivel 30. Los que están acá, agarra lo que podáis de diamante. Ya, solamente... Hay una pechera, unos zapatos y unos pantalones. Ah, bueno, entonces los pantalones también. Sí, sí, son del kit básico, ¿sabes? Los gané con unas llaves. Ya, voy a guardar esto entonces. Para cuando después ahí... Eso, muy bien. Oh, un tipo, un tipo, y este aquí, matenlo. No, no, que él vino pa'cá. Adiós, Diego, suerte con tu directo. Ah, bueno. ¿Qué va a hacer? Ya, vamos a intentar jugarlo. ¿Qué va a hacer este men? Ah. Mira este men ahí, se está haciendo un atreno. A ver, así como, no me quieres. No. Te voy a imaginar si se moría. Si se moría me llevaba sus cosas. Tenía que aprovechar el bug. Ah, si se me fue la persona. Se moría me llevaba sus cosas. Ay, que está difícil. Pero, ahora te voy a matar. Pero aquí nadie te preguntaba a ti. Oye, ¿qué pasa si me muero? No me llevaba tus cosas. Lo cierto es que en tu directo me moriré. Espera, muérete por acá, por favor. Espérate, en la vida real. Te imaginabas, así se mata en la vida real. Yo, y, no sé, quería. Esperado, sí, a causa del comunismo. Oh, me salieron zanahorias doradas. Oh, a mí también. Yo creía que me saliera una manzana, o sea, 30 manzanas de noche. No, pero es que es bueno las zanahorias doradas para el... Para el bebé. No, me... No, para... Ah, me confundía, viste, me confundes. Para esta... ¿Cómo se llama esta vaina? Ah, se me olvida. No puedo respirar. No. Para la poción... Para la poción... Para la poción de invisibilidad, eso. Por lo tanto que me gustó decir la cuestión. Sí, invisibilidad. No, que me quedaba como en la nada, así como... ¿Qué iba a decir? No, tú vas a hacer esta clima. Ya, esto va a ser mi casa ahora, porque está ocupada. Eso me gusta. No se me puede decir, bueno. Mira, lo único que te pido es que si vais a usar cosas... Si vais a usar cosas, por ejemplo, todo lo que diga acá aquí en YouTube, no lo uses. Y si querías, por ejemplo, este chaleco... Este chaleco protección 4, espinas 2... Luego, si lo pierdes, tienes que recuperarlo tú. O si lo dejas muy gastado, tienes que con tu encantamiento, o sea, con tus niveles... Más de diamante dejarlo como nuevo. Oigan, ¿cuál es la contraseña? ¿De qué? No tiene contraseña, es que el Mati puso su... ¿Cómo se llama? Puso su cartel nomás. Le digo porque... Tomichi, digo esas reglas porque acá el Germán de repente hace tonteras. Es demasiado loco. Yo cuando he hecho tonteras, ¿se puede explotar TNTK? Te diría algo, pero sí se puede porque no... Solo hace daño. No rompe bloques. No rompe bloques. No rompe bloques. Qué mal. A ver, voy a intentarlo. Oh, ahora que me acuerdo, ahora que me acuerdo. Ustedes queden saca, ustedes queden saca nomás. No es que vaya a ser algo súper importante. Sin ustedes, no, no. Para nada, para nada, para nada, para nada. ¿Por qué tenés mi... ¿Por qué tenés mi... ¿Por qué tenés mi...? Sí, dime. Voy a levantarte por el chico alto. No, 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 no. ¡No, lo mataron! El panda tenés mi propiedad. O sea, por lo que veo, se pueden hacer tonteres de dos bloques de separación. Ah, no puedo destruir eso. ¡Ome! 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 Oye, quería escuchar un temón chileno. No, otra vez no. Como que otra vez no, es la mejor. Guau, dice que es la mejor. Capaz tenía razón. Exacto. No puedo destruir ahí, qué basura. La voy a poner solo porque la gente está insistiendo. La voy a poner solo porque la gente está insistiendo. Tiene que hacer eso. Tiene que hacer eso. Tiene que hacer eso. ¿Qué esperaban? Ahora vienes en la... Por acá, mira, sígueme. Sígueme, por acá. Sígueme. 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 Vente acá, vente acá. Acá. Ve si voy a romper un bloque. No, y acá también tengo que poner pese a los... ...Ivanis. Pero ten cuidado con los límites porque hay algunos límites para que la demás gente no entre. Sígueme. Sígueme. No, no, no. Ven, ven, ven. Devuélvete arriba, devuélvete arriba. De hecho, mandate peá. Mándate peá mejor. Para que te haga un sethome arriba. Porque como el Mati Tiene esa cuestión de la puerta Después tú no vas a tener forma de salir ¿Umi o un esqueleto? Ok, justo en la grava Contando los fardos Fumando bastardo Acá Oye, en este cofre En este cofre No, no, no Hay picos Para que saques Los de fortunas Si encontráis diamante Pero O sea, de encontrar De más que voy a encontrar Porque son como dos chunks Más o menos Un chunk Sí, yo soy muy bueno En encontrar diamantes No, es que el diamante No es que nos falte mucho ¿Qué decías de antorchas? Antorchas Acá En este cofre, en este cofre Ven Acá hay carbón Ah no, acá arriba Acá arriba Arriba, arriba Arriba Y acá en este cofre Hay madera Ok, me va a ser muy chato ¿Qué más podría decirte? Es que Que ilumines bien Y eso Y ahora me voy a ir a Warp XP Porque necesito Un silk Ahora necesito dos silk touch Muy bien Silk touch Silk touch Silk touch Oh mira Es un tipo Esperate Voy a bajar el volumen a esto Necesito Los pesos Voy a bajarle más el volumen todavía Los picos de diamante Con silk touch Para llevar Cofres ender Sí, sí, sí ¿Qué vamos a hacer con el dinero? Comprar bloques de protección, comprar comida, diamantes, armaturas 8, 8 diamantes Mátanos, mátanos, mátanos ¿Qué? No puede ser ¿Qué va a tener de repente? Mati, ¿te acordás que el niño poeta, o sea, ahora que es Chimuelo, estaba por el nivel 80? No sé, pero la cuestión es que estaba por el nivel 80 y ahora me está saliendo que acaba de subir al nivel 67 Buena Cuatro niveles más Dime por favor Es que quiero por favor el Shield Touch Para que Lo necesito No necesito No Si lo necesito Vamos Vamos Creo que van a tener un Q de agua A ver Oh Oye, ¿por qué estáis siguiendo mi turno? Oye, ¿qué te pasaste? El límite de atacar ¿Hasta dónde? Ah, hasta ahí O lo diría Tomichi, quiero el toque de seda para los cofres de Ender Para poder Para que no sea solo yo el que ande transportando cofres de Ender Cosa que por ejemplo Vayamos a minar Cada uno tenga un cofres de Ender Y con Shield Touch Venga Y rompa su propio cofres de Ender Y no perderlo Como una mochila Exacto De hecho es para eso Incluso el cofres de Ender siempre lo tengo vacío No, no, me puse un bloque antes de que no se vea Que reflejasos Dos diamantes que va a ir ¿En serio? Ah, me cae el No 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 Ya Ahora sí que sí Me va a salir Silk Touch No como la otra que quería Silk Touch Y me salieron Tres Fortuna de tres Fortuna de dos No Es muy bueno Pero yo quiero Silk Touch No quiero esto No puedo comprar llaves con los dineros Y es que de repente sale como una palabra así como desordenada O una palabra normal nomás Y tienes que chuntarle la palabra Te dan dinero o una llave Ah, que bacán No ¿Ah? Tiene que estar con la palabra Que mal Es totalmente necesaria De hecho hay que hacer palas de diamantes es una palabra de diamantes con un encantamiento muy bueno pero morí y la verdad es el nivel 3 te voy a encantar cuando volváis a la casa los bloques de oro y de diamantes que están acá no los saques que eso los dejó el admin los dejó fecles me dijo que no lo sacara algún día me va a dejar sacando es un regalo bueno lo sacamos y lo tiramos de otra parte nunca había tanta gente esperen voy a hacer algo yo voy a buscar otro yo no necesito tengo voy a buscar es que es para los más que para ver no que hay 10 segundos de fk te mata de un solo mundo en la espalda es que es de o capaz lo pone el admin para porque ve que esta fk y para que te mueva que es una teoría que era razón de salir como viste me daba 10 segundos quieto y despues cuando volvía estaba muerto de hecho una vez literalmente así mi mamá estaba poniendo una cuarentena en la piscina y la escuché así y le fui a decir algo que no me acuerdo que era y salí como 10 segundos de la cabeza por la ventana y cuando volví ya estaba muerto no 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 ya tenemos que hacer 3 no 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 cabros cabros los que están en directo agradecería mucho que se pasaran al video a un video que subí de skyward y le dieran like me costó igual harto editarlo si si me quedo bueno y encima estuve como harto rato jugando así y me mandé caleta de cagazo así que subí así lo subíble porque se supone ya hacer como un skyward que se escuche el sonido por eso el teclado se escuchaba más fuerte de lo normal el mouse más fuerte de lo normal porque lo había dejado en la zona del del mouse para que se escucharan los clics y hice tanta estupidez y como igual se me escuchaba la voz terminó 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 cambiando el sentido fue que planeaba algo pero jugué tan mal que terminó saliendo otra cosa ay bien salieron 12 diamantes estoy poniendo a torche ahora mira este este no lo noto y dije oh ya me pueden atar oye me tocado osea saque 12 diamantes de esa mina fue muy bueno no se donde estan ustedes minando 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 y minando y despues de eso vamos a minar ya 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 voy a romper toda la próxima eh chicos que dicen nos mandamos el cambio a un skyward o nos quedamos acá vemos que dicen los del directo vemos que dicen los del directo si no también también podría hacer también podría hacer pero tendríamos que ir a un server donde hay poca gente para que no molesten hay que esperar a que digan ya ahí decide el directo si si porque hay 7 personas viendo dudo que ninguno de los 7 diga algo de hecho creo que uno de esos 7 eres tu ¿quien dice? la noche ¿Saben que gané dos suscriptores a base de poner comentarios buenísimos? ¿En dónde? Para varios videos Muchas gracias por darme ese recordatorio Para todos los que están viendo en directo Si no se han suscrito Que se suscriban Si no le han dado like Que le den like Que todo se agradece mucho Yo ya lo hice Gracias, fello Te odio De hecho, el que le dio dislike El pro leíder por lo que le dije Clicqué Ah, que chistoso De hecho, mira Para esto también te sirve el dinero Para comprarte esto, mira No es cierto que no podéis pelear ni nada No Pero voy a hacer así Pero por qué te estáis comiendo las zanahorias doradas Ven, para acá hay comida Mira, ven Yo discrepo Acá Acá, acá Me vas a morir Oye, pero ven para acá Acá hay comida Me quedan tres corazones Ya No No, tengo que lograr donde salto Acá hay una puerta Ya, ven para acá Que acá está la comida Se estuvo cerca Ven para acá Que acá está la comida No Me quedé solo Espérate, espérame Y ahora sí, vamos Vamos, acá está la comida Pero ven para acá Puta, me quedé sin cargas Me quedé sin nada ahora En este cofre En este cofre En este cofre Ah, no El de acá abajo No No llego No llego Ya Al menos ya vi Dónde está la Dónde está la comida No, acá Acá No, sí Ahora sí Pero si le dije Que el cofre de la piedra Está acá abajo La cuestión es para ir a la mina A ver dónde Mira, sígueme Ok, pues sí Y lo quemo así Acá Acá Chavos Vendo piedra 12.000 Una piedra Se traba mucho Me voy de este directo Bueno, eso no es culpa De mi internet El mío no anda Lucas no es buena Personas que molesten Hay 7 personas Nel Buena Diego Hola Alexis Hola Alexis Gamer GT ¿Cómo se banea? ¿Hay alguna forma de descubrir la locación exacta de su casa? Sí Sí Dirección a 7 Creo No es que yo lo sé No es que yo lo sé No es que yo lo sé No soy psicopata A ver, a ver Dame la definición de psicopata No Ah, ¿querís pelear? ¿Querís pelear? Ay, yo voy a jugar conmigo Cabrón, ustedes pueden subir ciertas puertas Así pueden Ah, ¿cuál? Ah, no hay pvp en esta área Ay Ay No 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 Me va a encantar algo a nivel 30 Espero que salga así Por favor Me va a encantar este balón Oh, no Espera No No Si, que bueno No No Que bueno soy Ya ven para acá Mejor Eh 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 Si tenemos al diano ahi Mira este es bueno El de aca Este 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 No Confundivo Mi gala no fue Tataratatatata Tataratatata Tataratatata Chicos Para los que están llegando ahí que aprovechen de dar su like en el video que subí Que como que nadie lo pescó y lo hice bien Este es bien guapo No 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 going No No ya nos vamos a ir a es keywords pero no vamos a publicar la ip porque no vamos a magicraft no acaso le doy patrocinio a refugio hispano mira el directo de si mira el directo y deje la ip porque la puede ver dejé unos segundos es que creo que magicraft tiene esta cuestión para los que para los que son premios sí a ver no hay nadie más chau 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 ojalá pantalla en negro y entramos a otro server como bien como gamers ah no aquí es de fondo ehh skyward igual hay gente hay como tres personas ¿Prop Hoon? Ya, déjame lo primero Ok, yo también Vamos, mapa, mapa Es la bola del Slain Party, create Gracias, Party Ya, listo, 10 de entrega Hasta la vuelta, hasta 3 Ya sé que van a haber como 20 partidos A ver, entremos alguna Alguna de 8 A los clásicos Pero para qué entramos si somos solos O sea, para qué entramos en team si somos solos No, porque, mira, lo que va a pasar es esto Voy a ganar Yo soy trailer bueno, yo he influido en todo lo que no Kids, next file Ha, ha, ha Hing dateng na ninguno Okay, yo la, como estás ¿Por qué tú no empiezas? ¿Por qué tú no empiezas? Hay 7 personas ¿Qué hago? ¿Voten para que inicie? ¿No se puede? No se puede hacer nada ¿Qué hago? ¿Inventario? ¿Kit? Ahora no tengo nada La contraseña ¿Tienen que estar todas? No, ahí está Ya No, la pantalla estaba en negro La pantalla está en negro a propósito No sé si me escucho antes La pantalla había dejado a propósito en negro Porque quería que no se viera la contraseña En loguearme No, me había salido No se vio a propósito en negro 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 a propós Ah, está ahí sin skin Ahí se lo van a matar Lo vienen por la espalda Lo mataste en el aire Oye, Bersaker, perdón Es que me había muteado sin querer Si andaba leyendo y te andaba respondiendo Pero no se entendía Era por eso Y los villeros hablan así Y digan algo en chileno, no sean tóxicos Ni siquiera leen a la gente Me estoy meando Este ven ¿Sí? Mystic No, esto no Germán, tiene que salirte Germán, salete de donde estás Ahí está Segundo Lope La IP es No, no me acuerdo Es como gamers Solo buscarlo en YouTube Como gamers La cosa es que vamos a jugar un rato acá Skyward y luego nos vamos a ir a Prop Hunt Porque Prop Hunt es la hostia, chaval Vamos Ni idea Esas preguntas no me han dormido durante la noche Arre Miren Les voy a demostrar que no soy un manco Les voy a demostrar que no soy un manco mierda Mira, mira, mira Me lo voy a reventar a todos Los voy a dejar en silla de ruedas El zombie es mi pedo Me atacó Si tú pusiste el zombie Se supone que es tu pet Ah, sí, mi pet Estoy bien Pero se quema Ah, no Ahí lleva su pet Tíralo un casco Ah, no, era ahí tú Era ahí tú, Germán Era ahí tú, era ahí tú No, no era yo Soy yo No me matí, estúpido A ver Soy yo Ah, era ahí tú, era ahí tú Te estaba diciendo Voy a morirme ¿Cómo es esto? Ah, no, no Dámelo, dámelo Fuiste bueno Ya me lo diste No, ahí está Ahí está Que te moráis ¿Pero qué estáis haciendo? No, lamento Tengo que matarlo Casi me mata No Morí No No Está por tu culpa Maldito Germán Que me quitaste toda la vida No reconocieron A ver Eh, quitar al love Eh, sí, sí tengo Sí tengo Discord Pero No solo dejar el mío O sea Pasa el tuyo mejor Oh, me ven Maldito Germán Me quitaste toda la vida Y te dije Soy yo Soy yo No, no soy yo Soy yo Viene y me baja No, no soy yo No, no soy yo Oye Que era bueno Solamente No fue bueno No fue bueno Me mataste Prácticamente me dejaste a dos corazones Es b-boy moreno, ten cuidado Ten cuidado, el tipo es b-boy moreno Te está preparando un troleo No, esos troleos eran falsos Y te va a decir, te va a morir Hola chicos Hola chicos, ustedes son pareja Fuiste bueno Germán No, ganó Germán Desde mi pantalla te estaba pegando bien Ah, pero desde mi pantalla soy buenísimo ¿En qué? En YouTube Eh, dale No tan odioso, ¿no? No tan odioso Loguear temporalmente Ah, alegrar a moderador Ya Eh, Versaquer me mide 15 centímetros para dar Ah, muy bien Estamos jugando en Comugamer, segundo López En Comugamer estamos jugando SkyWars Comugamers alias CubeGraph Alias Hightail Alias Resident Evil Ah, te voy a matar Alias DJ Mendes Lucho Jara, oh yeah Mira que sonido Tengan cuidado Tengan cuidado Ese tipo es peligroso Joder, es el mejor nombre que he escuchado El chico Jara, oh yeah Jajaja Uy, ya quería hacer friendly pero no tengo muchos bloques así que mejor no Me voy a terminar muriendo si lo hago No, yo no soy rencoroso No, yo no soy rencoroso Jajaja 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 Es que tenias impulso el salto Jajaja No, no es por nada pero deseo que te mueras Jajaja Nooo, Lucho Jara murió Lucho Jara, oh yeah Oye Mati, quitan el bloqueo temporal a Berserke O sea, que le habéis borrado los mensajes, sí, pero Ah no, ya no puedo Germán no te deseo del mais pero ostat vas muriendo Germán no te deseo el mal pero ojalá te mueras German no te deseo el mal pero ojalá te mueras Ve al medio, no te va a pasar nada VE AL MEDIO, no te va a pasar nada Nooo Denk Jajaja Jajaja Nooo Hola Hola Sigo vivo en el cerde? Debo vivo en el cero Mirar acá Me cae, me cae Ya te esperamos, juguemos una ultima partida y nos vamos a propcon Ok, intento reconectarme Ya Mati, nosotros jugamos mientras entonces Vamos a... A ver uno que tenga gente Vamos a cargar ningún servidor A ver esperense, déjame hablar el mickeyop de nuevo Vamos a... No, ya estamos acá A ver, ahí... Malentendido, es que tengo gente que se despecie salir de abajo Vamos... Ya... Mira, mira, mira Germán, mira el directo Mira el maldito directo Vaya a ver lo mejor de tu maldita vida Vas a tener unos... Un orgasmo ahora mismo Ya, listo, estáis viendo, estáis viendo Si nadie me pesca Muéranse No Ah, ya se murió Eh... Vamos a otro Hombre, esto está empezando Pero... Es que Germán no entra Es que una ultima partida entre los tres Y los dos pros juntos Pero no viene el men De hecho, como que se muteó de la nada Se habrá muerto Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Oh... Me voy con mi saliva Ya listo, estoy mejor Ya quedando No, puedo hacer el maldito Bresli ahora Estoy muy frío Ahem 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 Ahah Ahem Oh, ye got rid of me como que tú le hiciste más daño seguramente cuando vuelva va a decir ya me tengo que ir si siempre sonido recompensa bueno la recompensa es dejarlo ay no me dejo aquí en la playa siento tu caminar muy cerca de mi es tu caminar son tus besos me entremezco oh oh donde calienta el sol la canción la mejor calienta el sol aquí en la playa siento tu caminar muy cerca de mi es tu papita dale 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 boludo dale 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 si no entra nadie oda no no como no entra nadie mira si sale otro entra y sale otro así que me salgo a buscar otra voy a hacer adentro par ahhh conchala a ver no que tenga gente lo único que tiene es gente de árbol entonces por qué la gente no entra no entiendo no te preocupes no te preocupes quiero jugar una una última partida de skywars porque juego como en la ahí está empezando por fin ee jajaja hago un recuento de todas las cuestiones que no diré nada jajaja a por cierto no te preocupes no te preocupes y ahí no te preocupes no te preocupes ayj conchese humana ¿Por qué tengo tan mala vida? Me gustaría hacer algo No, no voy a decir nada porque el tipo está viendo el directo En este hay que destacar la partida ¿Cómo sabías que está bien el directo? Porque es un usuario activo Te estoy viendo, Wazowski ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué fue eso? No, hay otro acá Que no puede ser Te juro La partida no me tocó ni un bloque ¿Sabí lo que es ningún bloque? No tenía bloques para construir En serio La suertecita que yo tengo ¿Puedes jugar atrás? Sí, quiero intentar ser Bradley Quiero irme intentando ser Bradley Si me muero al tiro Ya, filo Pero en esta no puede ni intentarlo Entonces como que me quiero suicidar No, 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 no No, no, no Ah, sí Lo voy a decir Lo voy a recordar en todos los directos Porque se lo merece el video Para toda la gente que está viendo el directo No les cuesta nada Tomarse un tiempo es ¿Ah? No voy a tener ningún arma Ya, ahí el tipo en mi isla Toma Toma Tenga Tenga Otro sentido Ah, por la cresta ya morí No me sale Es que es tan fácil como decir Que no me está saliendo ahora No puedo, no puedo Lo intento y no me sale Lo intento de todo corazón Pero no me sale el Bradley Lo lamento, chicos ¿Otro punto? Si, ya no me salió más ¿No está? Es ¿La calabaza? Si Vamos High and sick Vamos ¿A cuál vamos? Pero ahí estaba el auto de unirse Ya Shop Special blocks No puedo nada Oye, ¿qué pasa si aprieto esto del barra? O sea, del kit ¿Me muero? ¿Exploto? Me decía No les cuesta nada Darse un tiempo de su vida En ir al 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 video de mi canal Y darle un like Un like Que sao Se lo merece Porque lo edité Super To' chulo ¿Tú qué eres? Sí No lo sé Tú dime No lo sé Dímelo tú No, no soy cazador No soy cazador Men, no tengo dónde esconderme No tengo dónde No hay ningún lugar donde pueda ponerme ¿A ti qué bloque te tocó? Ah, vino por mí Yo soy un bloque de madera blanco Ah, sí Me sigue Ah, sí Lo siento No, no Yo soy una terrible escalera Loco No, el tío está al lado No, él está pegando A mí No, no Yo sigo por acá Estaba ahí al lado De una mesa encantamiento Después estoy corriendo No Mira, el El seeker acaba de ir donde estoy yo De hecho estoy en el medio Mira, en el medio estoy saltando Acabo de tirar un cohete Ahí sí te puedo ver Pero estoy con otro Estoy con otro bloque de madera Así que no te preocupes Juntémonos todos los bloques Y vamos a matar al otro A ver Vamos, vamos Yo estoy en el medio Vamos, vamos Es que cómo no me ve Mira dónde estoy Vamos, vamos Está acá, está acá, está acá Vamos, vamos Le tiró una flecha Ven, no se entera de nada No se entera de nada Mira, sigue ahí Mira, la gota Tiene otra flecha Vámonos Vámonos No, no Tiene velocidad No puedo correr No Ayúdame ¿Dónde estoy? Yo voy, yo voy Yo voy ¿Moriste? No, estoy sin Ah, ya te vi Toma Otro flechazo Y otro Dale nomás Corre, madenita No, creo que pillaron a uno ¿Qué fue eso? ¿Viste que como voló ahí? Vale, vale Que vale Oh No, no Ahora estoy corriendo Eso no me lo esperaba Es que hubo muchas fiestas En serio El mes no se entera de nada Acabo de enterar todos los cohetes Ahí está de nuevo Vamos, vamos, vamos No, no, no No, casi me pega Oh, claro Esa es falta ¿Qué? No No No, entonces no lo hallo Oh Oh, shit Suba un gato No 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 ¿Qué? Espera, espera, espera Voy a saltar Sí, sí, creo que lo vamos a dar Quédate ahí, ya no me quedan flechas A mí me quedan dos Cuidado, cuidado, estoy bien Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué estás diciendo, Mati? No No No, no Oh, gramos De verdad, qué fácil fue esta partida Vamos a otro menos Vamos, está buena esta, vamos a busquemos otro Yo quiero ser psique Quiero ser psique Ah, que limpiante ¿A cuál? No veo nada Que no hay ninguno en el que esté entrando gente Yo no veo ninguno que tenga gente Por eso no hay ninguno No veo ningún cartel Acá, a mansión, a mansión, mira Acá, a la derecha del todo, abajo ¿Ya? Sí 5 de 24, o sea que esta partida O sea, de acá este mapa es grande ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Vamos a ver, está Estoy recorriendo los bordes Ahí Hola Uy, casi me cayó Oye, no, mira No se puede tirarme, inténtalo Oh, mira Acá hay otra bajama Mira dónde estoy yo No, está minicay corriendo por todo el lado, mira Por abajo de, como lobby, por así decirlo Oye, estoy abajo de la isla A ver, y estos men, ¿cómo le hicieron? Oh, oh Hola No hay nadie acá A ver, voy a salirme a buscar otra Si es que no hay otra mejor No hay ninguna otra ¿Veis en el otro lado del mapa? Tampoco Solo esta mansión Necesitamos un jugador más para que empiece ¿Por dónde se podía salir? Por acá No puedo salir de acá No, estoy arriba Tuyo ¿De qué? Ya no ¿De qué está ahí saliendo? De abajo Ah Ah A ver si creo que se puede salir Eh, tengo tiempo Eh, Mati, ¿dónde estoy? Te voy a acompañar acá abajo No te veo Ah, estoy ahí Ahí Eh, eh, eh Colale Hillo, hillo Calzoncillo Eh, eh Colale Eh, eh, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, Jaiber Me tocó el bloque menos común de la maldita historia A ti que te tocó No Te lo juro A ti te tocó Ah, no, no, no Hay otro Se llama Cotear el pro Algo así Uy Hospital pro El seeker Eh, yo soy un horno Hoy en el inicio Está re fácil escapar Cuando solo es uno Cuando sean más seekers Jodimos Me fue a buscar, creo Ah, no, no, no Está atacando un desencantamiento Yo estoy refiando Ah, casi Quise chuntarle No, 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 no No, 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 no Dale, apúrate No puedo aguantar mucho No Soy un horno que está peleando con el tipo En el medio En el medio Si puedo ser Esa es la que está defendiendo No voy a gastar las pechas ¿Lo paró? Dale, dale, dale No se muere Mi espada de madera se está a punto de romper No voy a bajar No salte porque creo que tenemos velocidad Dale, dale, dale Duro, duro, duro Hay un melón acá Al lado de la escalera Oh, si lo vi A ver, espérate Acá, acá, mira Acá, atrás, atrás, atrás Ven para acá Lo descubro Lo descubro Lo abrigo puro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Espérate Pongamos abajo en estos bloques de césped Mira, acá abajo Acá abajo Ahí viene, ahí viene Mira, mira, mira Yo te defiendo Yo te defiendo Estaba matándolo entre tres Lo matamos Mira, acá abajo Acá abajo Acá abajo Me voy con un bloquín Sí, sí ¿Y igual? Todos los tipos de ahí enfrente En la vez de que hasta me estoy esperando En la vez de que hasta me estoy esperando Oh, que sale el pobre tipo Ahora tiramos la flecha nomás Me quedan Me quedan ocho espadazos ¿A dónde se fue? Ahí creo que ya se aburrió Se fue Se aburrió la vida ¿Lo buscamos? Vamos, vamos Ahí está Ahí está Cuando nos toque a nosotros Yo creo que si cuando nos toque a nosotros Va a ser algo parecido Yo creo que si cuando nos toque a nosotros va a ser algo parecido Agua quiere entrar la gente Agua quiere entrar No, elijamos nuestra una Entramos a moverla Ya Este no tiene la entrada No Están diciendo Vamos a GME y EPE Ah no, acá me es Maní Pola Asalto Están entrando asalto Están entrando asalto No sé Espérate, está el tipo que matamos Lleva a Agua el perro Si, el perro se llama Ah no, hospital Hospital ¿A dónde? En la partida anterior era él Ahí está Ahí está Ah ¿Qué te tocó a ti? El maldito ¿Qué? El sí No, él sí quiere uno con Nick pequeño Te igual tiro Es Soy Santi L ¿Dónde está ahí? No, soy un horno Dale Una mesa de encantamiento Vamos Te sigo, te sigo, te sigo Dale, dale Arranquemos primero Veamos qué tan bueno es para pelear Porque si esta vez nos toca uno bueno Nos vamos a morir al tiro Ahí, ahí hay un horno Está creando el tipo Ahí viene El horno Corre, corre, corre Esto tiene balizada Corre, corre Ahí está Espérate, espérate Aún no, no No, que no mate a nadie Que no mate a nadie Verdad, verdad Oh, me la pego Cuidado que tiene posibilidad de tirar Sí, sí No puede hacer nada Oh, tres corazones Me la pego de nuevo Uy, me he quebo yao Ten cuidado Que quita Quita un puro hachazo Me pegó otro Lo maté Vámonos, está difícil Este sí sabe jugarte Cuidado ¿Quién? Cristian Polo ¿Tienes Skype para jugar? ¿Alguien tiene? Sí Sí, sí tengo Jaja, salud Si quieres que juegue contigo en Skype o Discord El que tiene que pasar la cuestión eres tú Porque no me gusta que mucha gente tenga mis formas de hablar Ah, que se cree Ultraviolento Oh, casi me mata Por eso te digo Pero al general es el tiro, viste No, lo mató Vámonos, vámonos Mató a uno, mató a uno Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Oye, Mati, mató a uno Vámonos 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buu 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 Creo que se cerraba No, se había adicinado restarting Buu Buu Me salí como 11 jugando ¿Qué? Esperate Skywars Sali de Skywars Y ahora sí Profund Me dice que aún Que ya esté conectado a ese server A mí me dejó entrar ¿Ah? A mí me dejó entrar ¿Sí? Sí ¿Por qué a mí no? El mundo es cruel conmigo Ahí está Por feo Cállate Tonto Feo Carepollo Uy, se está re buena Uy, se está re buena Y creo que se va a loco Tiene el rum También hay cero El escondite Entró alguien recién Espérate Vamos acá Me mando Pero Tiene el rum Pero creo que hay cero personas Ah, no, si hay gente Ah, está mal Oye, después jugamos a defender la vía Defender la vía después A ver, sigamos a esta cuestión del camino Sí, viste Hay que seguir el camino 0 de 15 Acá hay 2 de 15 En alguno más ya vienen esperando No, acá Acá, acá, acá Ah, finalizando Finalizando Oh, shit Llegaron todo Sabí que me sale que hay cero y quince aún Ah, what? Dice que estoy con respecto Pero no hay nadie en partida Pero no hay nadie en partida No hay nadie acá, lo tienen que abandonar No hay nadie acá, lo tienen que abandonar Entonces salgámonos acá Vamos de fin de la vía ¿Ah? ¿A cuál? En la derecha 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 Entra 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 Ahora tengo salto gole Ahora tengo salto gole Me equipe con salto doble y perdí la velocidad No hay nadie en partida ¡No hay nadie! No hay nadie en partida ¿Qué te pasó? Creo que estaba apretando el telespacio dos veces Jaja, saludos Ah, no puede ser Me huyó en el blog y me devolvió Uy, casi me caigo ahí Jaja, de verdad No, vamos, vamos No, me caí No, casi Casi me caigo por tu culpa Oye, esto está más o menos mal Uno se buguea Cuando me caí la primera plataforma fue porque me volvió el bloque Oh no, esto está demasiado malo O sea, imagínate, me caigo y puedo caerme al infinito de una No sé si aguanto suficientemente acá Pero es que acá hay mucha gente igual Ah, bueno, quedé solo Ah, acá hay una patita Bien, creo que tengo que apretarla Creo En la J, en el uno De verdad No Me tenía que estar jodiendo Me devolvió al bloque dos veces Usé el salto doble Y me tiró para abajo Que maldita vida Eso fue injusticia Debía haber ganado Soy el mejor No, pero debía haber aguantado un poco más Pero me devolvió al bloque Vamos a defender la vía Ya, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a defender la vía o jugamos otra acá? Vamos a defender la vía Ah, ya, bueno, bueno Una más, una más No me deja entrar Ay, con dos Ay, con dos ya empieza Tú serás mi eterno rival Te voy a reventar el hocico Te voy a reventar el hocico tuyo Ya, le hacemos fotos ¿Para qué muera? Negraci Negraci ¿Y qué? Se va a matar El meme me pareció que estaba quieto Y lo iba a botar Y era nada Como que se me desaparecieron Todos los bloques de enfrente Y me morí Uy, chame Sí, pero no ¿Te caíste? Es que el de arriba es muy chiquitito No, no estoy volviendo No, no estoy volviendo Ah, sí, me sirvas a pelar No sé, maldito No, no estoy volviendo Sí Hoy No, no estoy volviendo ¿Qué pasó? No, yo estaba viendo que quedó Casi me muero Porque me devolvió el bloque No, no estoy volviendo No, no estoy volviendo No, no estoy volviendo No estoy volviendo Bueno, un tipo dice que ya está en el server de Discord ¿Quién? Pues sí, tengo el de refugio hispano Ah, pero no tengo el refugio hispano Pero el Discord sirve para que me puedan agregar No, no estoy volviendo No, no estoy volviendo No, no estoy volviendo No easy ¿Cómo así el doble salto? que a mí no me sale en 20 segundos lo voy a tener de vuelta así si recuerdo que antes tenía una notebook me pasaba lo mismo de repente porque luego quedaba ahí pegadito suéltate por favor se murió Negrasi es que estoy en partida cuando termina partida veo que onda ahí, ahí, ahí uy, uy y si, si, si no, ven de ahí no, no se vale así perdí yo en la otra ya, espérate eh, men ya estoy en el server de Discord ya, espérate no se suscribe oh juegos y creepypasta situto hola soy nuevo en tu canal bienvenido al canal juegos muchas gracias por pasarte por acá todo se agradece y por los que están en el directo quería avisarles que agradecería mucho de corazón que fueran a mi último video video, no directo en el que es de Skywars y dejaran su like se agradecería mucho corazón un besazo vamos vamos a defender la vía si, si, si si, si si cuál es el fin de la vía este, la la puerta va acá ven ahí es lo que dice 2 sí sí ya cuál va a escoger son mi teleporter light yo voy a escoger 3 mmm y ya hay igual sí 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 ya estaba necesario te dije hay hoy los aldeanos porque tenemos que defender los aldeanos pero si no sabemos dónde están acá hay 1 2 3 4 5 6 ya que están todos dentro de esta casa será la puerta y al tiro cristian polo estamos realizando una estamos en partida pero si quieres después jugamos podrías dejar tu skype que ahora mismo estamos por skype tenemos el canal de discos para los que quieran unirse pero no es que estemos con todo el rato en eso sí sí como decía que no se olviden de dejar un like en el vídeo del youtube que tengo que está en mí que está en mi canal no esté directo sino que el vídeo de youtube de sky wars agradecería que dejaran su like de corazón hoy y acá donde está la tienda acá ahí hay un zombi de la piscina no sé no sé por qué va a matar este zombi ya mate a uno tengo 56 orbes que hay que a lo mejor si hablamos con los aldeanitos sigo los aldeanos yo tengo 94 a ver con 94 para qué me alcanza yo quisiera un arma mejor 250 100 200 orbes costaría una un arma más o menos este dinero de la noche tiene una habilidad de aquí no no olvídalo de esto armadura seguirías eso y luego yo lo subo quizá algún día un verano del 2050 pero de hoy que estaba viendo lo esto del skype ya debió te vio el toque no después lo envío primero primero defender uy a croacia digo narnia digo 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 a los aldeanos busquemos lo cristian polo me salió cristian polo vive en méxico es mexican la vamos a saludar con la manito aaa jajajaja tengo 150 a ver qué me voy a comprar con 150 o que soy idiota soy terriblemente idiota acabo de hacer la estupidez más grande de mi vida o si si que pensaba que era la memoria completa ay o ayuda son muchos tranquilo que cuando les bajé la vida yo los mato completamente no estos van por los aldeanos ah me devuelve al bloque me devuelve al bloque mátalo tú mátalo tú a mí me devuelve al bloque aaa me sigue devolviendo al bloque ven me sigue me sigue devolviendo al bloque no entiendo compro primero compréte una buena arma porque nos falta ataque daño damajes yo tengo 734 orbe a ver a ver o viene 174 bordes casi compro algo sin querer hay que decir besos de la carne morida no se ahora pongo una espada de hielo bueno a ver ahora aprovecho a matar oh hay uno con full iron lo voy a matar tú y yo te los voy tirando al suelo para que no maten a los aldeanos hay que andar atento con los aldeanos mira ahí apareció uno que se quiere basarte listo no, 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 no otro full iron si, me di cuenta yo me llevo al full iron rompieron una puerta ten cuidado me puedo comprar una puerta cómpratela porque rompieron una en la de acá en la de la izquierda ya empezó la ola deja que ese se muera nomás no puedo poner la puerta broma con ninguno de los dos bloques ni con el de romper ni con el de poner no con el de poner me dice fuerza, fuerza me da parecida a ver tíra, tíra, tíramela tíramela pero la espada no ahí vienen los zombies voy a matar a los aldeanos 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 no, ahí viene ¿por qué esta puerta abierta? valimos, GG no, valí valí y compré algo sin querer oh, no puedo no puedo mucho, mucho, mucho mucho, mucho mucho, mucho cómo sobrevivo esto cómo sobrevivo esto cómo sobrevivo esto aborto en misión voy a morir ¿te mataron? no la esperanza es la última que se pierde vamos, vamos, vamos no no voy a morir igual no 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 voy a sanar eso cargamos un choque si no eso No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Cierta Bien Oh, hay un tipo Oh, hay tentación Oye, veo una boda invisible moviéndose Esperen los puléros nos están quedando de granada ¿¿Estamos dos cacas? So cute, acá también están entrando por ahí, ya listo, yo lo maté. Bien, mate. ¿Qué es eso? Bueno... Me hacen caso no me doy a estar ahí hablando. Estaría hablando. Mejor el que no te cuento. Mejor el que no te cuento. Mejor el que no te cuento. Yo creo que solamente se puede ganar si jugamos como de a cinco. Mejor el que no te cuento. 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 No. No te cuento. No te cuento. No te cuento. No te cuento. Y todas salen coches. A mi me sale que no hay nadie A mi me sale que no hay nadie A mi me sale que esta moto Se ya se pero me da pena hablar A mi me sale que no hay nadie A mi me sale que la moto Esa era una cuestión O sea, fue el diamante de la respuesta Y encima del armadura que teníamos era por los retribos que nos saltaban Una bomba de coño ¿Vamos a comer más después o no? Hasta acá me van a empolgar ¿A qué modalidad vamos? Vamos Wild Battle Wild Battle Wild Battle El tiempo Espete, espete, espete Entramos uno, entonces nosotros llenamos uno en team A ver Estos están con 6 de 32 Vamos a 1 Seleccionar a un compañero Yo te elijo, Mati Oh, dijo no Pájaro, 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 pájaro Pájaro, pájaro, pájaro Hacemos un pollo ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Que no se te entendió nada Pájaro Pájaro Casi Yo soy premium Yo también No, pero Pero el Mati no No premium Por eso estamos acá en game Mati ¿Cuánto que nos sale ahora? Mati Hay que hacer lo que hicimos la otra vez A ver si alguien explota Lo peor que he visto A mi explotó la cuestión Tengo rey La cosa más fina que he visto Ya Ya Va a empezar Prepárate mentalmente ¿Cómo me prepara mentalmente? Hay que prepararse mentalmente Igual que Cristian Polo Tiene que Echarnos porra Sí, sí Yo aquí estoy viendo el directo Un libro ¿Cómo vamos a hacer un libro? Hacemos Gracias Hacemos un mesón Hacemos un mesón o no? ¿Ya hacemos una mesa? ¿Ya es? ¿Grande o...? Entonces así más o menos chiquitita nomás No, no, no No tan grande Ahí Uy T, 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 t Ahí ¿Quién es? No sabía construir Yo le enseñé Ahora con el vidrio Ahí te estoy dejando la Esto para que Empecé a poner Empecé a hacer el libro No más Listo Ahora sí Empieza nomás Empieza nomás Empieza Hace el libro nomás Hace el libro Yo me dedico a esto ¿Qué pasó? Estamos a los de Hacemos un poco Esto es Creo que no vamos a merecer un super pump nosotros no es un café negra blanca y rosada que es rojo 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 qué pasó estamos muy concentrados no sé que estoy más preocupado hacer esto tengo a la y 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 un saludo para todos o salimos primero hermoso no está mal que ver el mor y el vivo ya lo escribió bien y y no está mal y y esto que es que esto panchito este está bueno aunque nada que hacerle este va a ganar y y y siempre le ponen la escala de los otros viste que nosotros salimos terceros que asco y 19 puntos justo ganadores pone uno vamos vamos a otro a otro que asco que asco chaval un pinchado te creía si perdíamos con los otros que habían hecho una cuestión parecida a la nuestra pero mejor construida latimos uno de nuevo hola soy nuevo en el canal hola hola cristian me dice que ponga música vamos a poner la de acá del desde el dispositivo no es que el dispositivo que suena muy fuerte pero también no puedo poner vamos a ponerlo desde el parlante o sea ustedes también van a escuchar la música son las 3 de la mañana si 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 ehhh ehhh no va a poner música ning las 3 de la mañana ya son las 12.53 méxico es 3 horas de de diferencia ehhh si 1.53 si se escucha la canción un poquito ahí pasamos ok no oh shelly por qué por qué jajaja y gracias Facundo por decir que se escucha eh oigan hoy abandonaste el equipo po no la tradición la tradición espérate 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 ahhh creo que se puede cancelar que quería ver si había alguna partida que había más gente pero no hay ni una ya llegué llegó porque en tanto llorabas bebé ahhh no 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 ya eh chicos agradecería que lo ha repetido mil veces porque nadie le ha dado el like que vayan a mi canal y le den like al video de skywars que tengo grabado que grabé y edité me costó la miniatura una foto de tengo calderón y el resto en negro de verdad agradecería mucho porque me tomé el tiempo de editarlo y todo después de hacer tantos directos entonces igual agradecería que entraran al canal y le dieran un like a ese video por favor de qué país soy gracias yo soy de chile de los de los que no participaron en el mundial rusia hostia no no que me va a poner una canción de fondo pero una buena no 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 esta no espera esta no no esta Uy, batalla, batalla, batalla ¿Batalla? Ya, esto va a estar bélico Ya, esto Batalla de caballeros Dura muerte con cuchillos Cuchillos Ana gris Ana gris claro Rosado, blanco Yo voy a hacer caballeros Tú, 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 haz el fondo Tú, tú, haz el fondo Ahí va a ser como fuerte Pero bueno Bajarle un poco el volumen La voy a hacer como en la casa Y la voy a hacer como en la casa Y la voy a hacer como en la casa Van a jugar su equipo, ¿vale? Estábamos jugando hace un rato Pero nos aburrimos Ahora Y la voy a cambiar Que flojera Y la voy a ponerle Jugando con Con fin ya Y por nada No, 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 no Oye, si Esta cosa es mentira Voy a entrar A ver si Mentira Parece un tipo Más de un tipo disfrazado Ahí está Ahí sí parece un caballero Espérate Batalla ninja Entonces Ayúdame a hacer otro Porfa Hace el otro tú Al frente del otro Hácelo casi igual O hacelo parecido Que estoy pensando En qué hacer Qué hacer con esto Ya Esto sí Lo que es de oro Y de hierro Falta De hierro Ya De hierro Y de hierro No, así no va Dale nomás, yo te ayudo, yo te ayudo Eh, yo te hago la parte de atrás Cállate yo, caster así nomás También una espada Eh, pero de la misma, yo la hago, yo la hago No, 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 no Ya, yo creo que a la gente le gusta, está bueno, no, está bueno Está bueno Ah, no terminaron Me voy a poner la peor cosa que estoy viviendo Vete a ver, ¿qué pusieron? Eh, la traición, la decepción Amigo, ¿qué hora es en tu país? ¿Qué hora es ahí? Pon el link de tu canal Pones el link de tu canal en el chat ¿Qué? ¿Qué están hablando de la edad? ¿Qué onda? Eh, 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 eh Oh, este está buenísimo Le voy a poner bueno porque Porque es que está buenísimo Es que si perdemos contra esto, no me quejo porque No, no le terminó los No sé si los terminó, pero los dejó muy hundido Te juro Te juro Perdemos contra ellos No, no me voy a quejar porque Está hermoso Mira Chicos Hola, soy nuevo Como se quita A ver que mi situación se haga en la pantalla Ah, no Eh, no tengo Oh, gané Digo, qué fácil Buena, buena, buena Es que es esta caca Fue la mejor Vamos, vamos 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 De nuevo De nuevo Matimos uno Ya Ya Gracias Facundo Eh, chamorra Todo, todo lo Creo que soy el único de Argentina Eh, no Que yo sepa Creo que también de Argentina es Cristian Schrader y Facundo Chamorra Viste Eh, Trax Eh, muchas gracias por darle like Eh Y gracias por ser suscriptor Eh, no Yo no tengo esa opción de que salga en la pantalla Pero estoy pensando en tenerlo ya Porque Estoy haciendo demasiado directo Debo de tenerlo Oh, es verdad Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espera, espérate Espera, espérate Espera, espérate Espera, espérate ¿Sabía el mejor? No El mejor es Chayanne Que es Cantante De Bocantor Rico Chicos Ahora voy a poner un link En los mensajes De En los mensajes Del directo Es un link para que vayan a ver un video Y le agradecería mucho Que dejen un like ahí Que es un video que edité yo Grabé yo En mi canal, obviamente Eh, Facundo Chamorra Pero yo creo que voy a estar un rato más Y unas partidas más Porque de verdad Igual es bien tarde Oye, acéptame Acepta Mati, 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 Mati Acepta, acepta Que me digo que Me digo que Me digo que Mati, Mati, Mati 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 Y se muteó No Que me dio que Y puse a abandonar Abandonar compañero No No Estoy solo Ay, que soy Ya Ya Ah, no Está acá Está acá Está acá Isla Cambiar solo Eh, agua Arena, arena, arena Arena mejor Sí, arena Tenía mucha razón Arena Oh, no Agua, agua De 7 Ay, lo llenamos con arena Imbécil De 7 Madera Madera Eh, hojas ¿Qué año nací? Nací el 0 0 No es ni antes ni después Yo soy Tío Es una realidad alterna Que sí Intentemos hacerlo un poco más grande Estoy pensando en poner a alguien Que quedó varado Ya, dale Hace la cuestión Nomás Yo lo voy a Esperar Ya No es 7 Oh, no Tenía 7 Ahora Dima Se puso Tío Esa es la palmera Ya cambiaron el tronco Aunque creo que quedaría mejor si le agrego más vuelta o no Hago así Hago así ¿Cómo le cacao? ¿Cómo se llama el cacao? ¿De verdad? De Argentina Ah, grano de cacao En España ¿De Argentina? ¿De verdad no crees? ¿No me va a acabar? ¿De verdad? Ah Eh, eh, eh La lana ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás lana? Lana rosa Lana café Lana negra Lana blanca Ahora Ahora solamente esto Y Otra cosa A ver ¿Dónde la lana? No voy a dejar una lana Pero no te guardaríamos O quizás sí No, a lo mejor no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El color no ¿Dónde estás? Estos van a ser los boxers de él Sí, yo le voy a agregar más Que sea más ancha esta cuestión Está bien, ¿no? Yo creo que sí Listo Uh, casi la jodó, casi la jodó Le voy a poner un malo solamente para que no explique Voy a ponerlo o no, voy a spamear en mi propio directo un link para que le den like Hoy alguien más ya le dio like, muchas gracias a esa personita que le había dado like Que fue Trax Muchas gracias Trax Esto me parece... me parece inapropiado y no preocupuloso y... Espera, ¿acaso? Esto no es una ahí Nada, ya le voy a poner no está mal Le voy a poner un malo por el... Le voy a poner un no está mal A ver este A ver este A este sí le pongo malo Es que este al menos, al menos hizo la isla, pero... Pero, pero, pero... Mira que parece Yo le voy a poner un malo Vale En teoría puse la peor cosa que he visto Oh, que bueno, que bueno Hermoso Lo mejor que he visto en mi vida Jajaja 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 Obra hecha por Pablo Picasso Jajajaja Si Pablo Picasso Si la cuestión es... El Minecraft Si jugué en Minecraft Si jugué en Minecraft Oh, perdimos Este está buenísimo Pero, tal vez la peor cosa que he visto en mi vida solamente para ganar Si te vas a sacar... No, está abriendo la boca Es decir, son sus dientes y esto es como una barba No... No... No, viste, se merecía ganar Terminamos cuarto No, cuarto por punto Váyanse a la creta Esta no... Esto merece una revancha Parece... Un reporte a todos los que pudieran estar aquí Echo Oh... Verdad que se me olvidó sacar... O sea, volví a poner la música de fondo Perdón... ¿Ese? El soundtrack Completo Ay, no, yo puse el remix Si yo no me mezclar no puedo cambiar la cuente Que así Oye... Únete, únete al... Team... Hoy le borraste... Lo me saca el tracks que era... Isla Papel Me... Algo así... Cristian Polo... Hay que jugar survival... Nada... 7007... Eso... Eso... Ah... Si... Si... Hay que jugar survival... Vamos survival... Mati vuelta... O no... Última partida... Última partida... Última partida... Última partida... Y nos vamos... Eh... Ve entrando al server... Ahí está la IP... En la descripción del director... Oye... Manda al equipo... Ah... Verdad... Quiere ser tu compañero... Aceptar... Clic... Clic... Ya... Volgamos... Ajedrez... Ah, tira... Estamos en espacio... Volgamos... Alguien... Va a ganar a alguien... Es... Eh... Facundo Chamorra... Si... Si vas al inicio del directo... Estaba en survival... Pero nos aburrimos... Y nos fuimos a otra... A otra modalidad... Nos fuimos primero a SkyWars... Luego nos fuimos a... Ahora íbamos a leer... Y terminamos acá... Pero ahora vamos a volver a ser rival... Un rato... Y termina el directo... Oh, tenemos 10 likes... Aplaud... Un buen aplaud... Oye... Si sale alguien... ¿Qué hacemos? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Que sale alguien de qué? ¿Que sale alguien de qué? Ah... No sé... Eh... Voy a... Votar Océano... Lo más fácil... Oh... De hecho tengo una buenísima idea de ir a Océano... Por favor que te desean... Por favor que te desean... Por allá... Un aguachese... Cristian Valeverga... Todo lo sé... Valeverga... ¿Qué? ¿Lo muteo? ¿Lo muteo o no? Cristian Valeverga... Cristian Chader... Este... Es una advertencia... Si lo vuelves a hacer... Te voy a tener que... Te voy a tener que mutear... Por favor no... Que no sea necesario hacerlo... ¿Qué? ¿Qué por...? Ahí está... Ya... Si... Si... Lo está haciendo por acá... Ya entonces yo hago otra acá... Yo hago otra acá de decoración... O sea... Donde está diciendo tú... Tenés que poner el auto así... O sea... Y a un ladrón... Y es empezar... No... Ya... Sin insulto en el directo... Es que la idea... Es que vaya a andar pasándola bien... No... No andar peleando... Por favor... Nada que ver... Son blancos acá... Son blancos acá... Pum... Eso era... Viste... No... Hácelo así... Hácelo así... Hácelo así... Que quede... Así... Diferente... Cómo que... G... Se te muteó... Justo cuando estabais hablando... Cristian... Otro que iba a decir ahí... Cómo... Cómo... Cómo que GTA... El juego de GTA... Si... Si... Pues estamos haciendo calle... Vamos a hacer un... Un auto y un ladrón... Porque se supone que el juego se trata de... El gran robo de auto... El gran ladrón de autos... Hace uno chiquito nomás... El ladrón si quiere... Yo lo hago... Hace uno chiquito nomás... De mutearme sin querer... Ahí está... No... 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 Que... No... 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 Liberty... A ver... ¿Cuál es su nombre? Al tiro, deja Apenas empecemos con las votaciones Y yo voy a andar viendo los comentarios Así que al tiro me pongo al tanto Igual gracias por avisarme Porque me haces acordar que tengo que andar atento siempre ¿Intenta ser ladrón tú, Mati? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? A ver, déjalo, lo hago yo entonces Ah, sí, mira, mira No, no, no Sabemos que ya no vamos a ganar Pero bueno, ya Vamos a ir buscando Oye, Cristian, te saluda en el directo Intentar ganar Intenta ganar, pero No vayan a su vivo y vayan a Skywall Les tengo unos retos Ya, miren Todo el server es no premium y es de 1.8 en adelante Tiene un servidor para cada una de las versiones que no haya problema Ah, no, este está bueno, pero, 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 y es quiero ganar Ya nos tocó a nosotros Y creo que tampoco estamos muy por debajo No, 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 no Alguien dijo Y este que se quiere de Rambo Fracaso Fracaso, fracaso, fracaso Fracaso, fracaso, fracaso Dale, 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 dale Ah Alguien le gusta el mejor que la vez conseguí La cara del tipo de acá Bueno, pero le pongo la peor cosa y hay que irte a mí Esto ha terminado, la parte que se vive ¿Cómo va a entrar ese auto? ¿Cómo va a entrar ese auto? No, no, me No, no, me No, no, me Uhhh Fracaso Ya, vamos Pero voy a dejar la pantalla en negro un rato Voy a dejar la pantalla en negro un rato mientras entro Tengo confianza Vamos a traer a toda la gente entonces Si es que se puede entrar ¿Se puede entrar? Si No No, están haciendo los eloches entonces Ya, entonces acá termina el directo Esperamos a ver Ya ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Despidamos acá Bueno chicos acá termino el directo Porque tengo que dormir Soy ser humano Algo que decir En vez de No Pero a mi me tenía agregado en Skype y casi siempre Me conecto acá Solamente que hoy día nos aburrimos Cada un día, dos días Ya Ya Espero que les haya gustado el directo Cuídense Pero primero vamos a hacer el último spam de esto Para que entren a eso y le den like Y muchas gracias Chao y cuídense mucho Que les vaya bien Nos vemos en un próximo directo No